Vive, siente, disfruta Puerto Deseado. Muchas son las riquezas naturales que existen en la Patagonia, pero ninguna es como Puerto Deseado. Refugio de una fauna rica y exótica, la comarca Santa Crucenia se erige como un destino con incontables sorpresas, para propios y extraños. Es fácil maravillarse al contemplar la inmensidad de la ría y disfrutar admirando sus colores y diferentes tonalidades. Quedar impresionado al adentrarse en la reserva natural, atento a la belleza que su entorno ofrece, o al recorrer los diversos cañadones que se conjugan en una geografía única para grabar recuerdos imborrables en la memoria de quienes nos visitan. El pingüino Penacho Amarillo, indiscutido y destacado habitante de estas aguas, se encuentra en el Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino, atractivo e ineludible para todos los turistas que, luego de casi una hora de navegación en mar abierto, podrán compartir con la única colonia que se puede observar en el continente. Los amantes de la aventura podrán seguir los pasos de Darwin y llegar hasta los miradores para apreciar una vista única que impresionó al explorador inglés cuando se hallaba realizando sus investigaciones. Además, el turismo histórico también dice presente en recintos como el Museo Mario Brososki, donde se conservan restos recuperados de la corbeta Swift, hundida en nuestras costas en 1770. Bajo estrictos cuidados, se encuentran elementos rescatados del naufragio, en lo que se constituye como el proyecto de arqueología subacuática más importante de la Argentina. La estación del ferrocarril no es sólo un claro ejemplo de la arquitectura en piedra que caracteriza a las construcciones históricas deseadenses, sino que es el espacio en el que se encuentra emplazado el Museo Ferroviario que atesora recuerdos de la época dorada en la que las instalaciones estaban en pleno funcionamiento y oficiaban de motor de crecimiento económico y social de la ciudad. Ya sea por naturaleza, historia o cultura, Puerto Deseado es un lugar que invita a volver para recorrer cada uno de sus rincones y descubrir en todos ellos los secretos que guarda este paraíso patagónico.